Como Gobierno de España, desde el año 2012 pusimos en marcha un plan importante de lucha contra el fraude que está dando resultados. Ayer daba yo las grandes cifras en Cataluña. Empleos aflorados 420.000, detección de más de 6.000 empresas ficticias, inversión de más de 253.000 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos y un impacto económico de ahorros para todo el sistema de más de 17.700 millones de euros. Sin duda, una cifra muy importante desde 2012 a 2016 que nos da también un motivo de seguir avanzando para fortalecer nuestro modelo de bienestar. Pues bien, quiero anunciar que en el País Vasco se han aflorado durante ese tiempo más de 10.500 empleos. Personas que hoy tienen un trabajo con derechos gracias al reconocimiento y al afloramiento de ese trabajo que han hecho los servicios de inspección del País Vasco y del Gobierno de España en buena coordinación.